Pero son muchos años viviendo esta situación y podéis creerme, me encanta. Disfruto muchísimo cuando llego a la carpa temprano y oigo entre el público ¡Ya viene la presentadora! Es un comentario que de verdad me hace sentir parte de esta fiesta. Me busco un sitio para mí detrás del escenario donde poner mis cosas y otro sitio donde ponerme en el escenario cuando salgan los demás. Localizo el agua, hablo con el chico de sonido para comprobar el micrófono, ubico la posición del control de sonido, la entrada y salida de los niños, de las ninfas. Compruebo que todo el mundo está donde debe estar. Pruebo la pasarela por donde debo subir, más que nada por no caerme. Busco las aberturas de las cortinas y desde una rajilla miro a ver si Merja ha venido. Y cuando compruebo que sí, que estáis todos, es ahí cuando siento una satisfacción inmensa y cuando comienza a temblar. Luego llega Damián con la primera lista y una vez comprobado el programa, da comienzo a la función. Y siempre hay alguien que te pregunta, ¿y los premios? ¿Y cuándo dan los premios? Marifé, ¿cuándo das los premios? Me preguntan un montón de veces, en tipo, no, yo no, yo no doy ningún premio. De eso se encarga el jurado. Yo los comunico y los hago públicos sobre el escenario, pero yo no doy ningún premio. Mi trabajo es presentar el carnaval y no premiar. Y digo yo, ¿qué importancia tienen los premios? Hemos venido a disfrutar, a desconectar de la rutina y a reírnos mucho con todos los amigos. Es cierto que alegra mucho ganar algo, pero cuánto más bonito es ganar amistad elaborando un disfraz. Un disfraz que te hace sentir esa persona o personaje que te gustaría ser o ese disfraz que te lleva a otras dimensiones para gozar plenamente. Recuerdo mi primera presentación de carnaval. Era en el balcón de Europa, con Paco Álvaro, junto a la redola, hacia un frío. Y estaba muy nerviosa. ¡Qué miedo, pero qué ilusión! Apenas conocía a la gente, ni a los grupos, ni a los auténticos carnavaleros, pero desde aquella magnífica noche, y hasta hoy, sigo presentando los carnavales de NERCA. Y tengo que darles las gracias a todos ustedes. Gracias al pueblo de NERCA por permitirme subir al escenario cada año, por aceptar a una torroseña y hacerla una NERCA enabrada de cada rincón de esta bendita tierra. Gracias por vuestras miradas agradecidas, por vuestras palabras de aliento, por vuestro apoyo incondicional sobre cualquier escenario. Mi corazón se emociona al sentir el calor del pueblo, la que con intensidad y rocía amor por donde pasa, gracias al calor popular. Gracias, NERCA. Muchas gracias por hacerme NERCA. Y hablando de dar las gracias, no puedo olvidarme de algunas personas muy importantes en mi vida carnavalera y en la historia del carnaval de NERCA. Personas que me han ayudado cada año a mejorar, a lucir más guapa, a ser más original. Personas amables, bondadosas y muy carnavaleras, con un gran talento a las que les tengo un gran respeto y admiración por sus conocimientos en este arte. Y esta noche quiero decirles públicamente que me siento muy orgullosa de ser su amiga, que les quiero mucho, que muchísimas gracias por toda vuestra ayuda y que por favor me sigáis ayudando muchos años más. Mi carnaval no hubiera sido el que es sin la ayuda de Encarnita Cronos, Miguel Hermoso y Helen Schaub. Para ellos, su beso y mi carnaval. ¿Cuántas veces voy a probarme el sombrero, a llevarles material, a probarme trajes? Ahora necesitas unos guantes. Búscate una falda con mucho vuelo. Esos zapatos hay que adornarlos. Búscate collares de muchos colores. Son tantos detalles. Un traje para cada día. Pero ellos siempre están ahí, ayudándome, aconsejándome, buscando lo mejor para mí en ese momento. Ni con todo el oro del mundo podría pagarles el esfuerzo que hacen conmigo. Y no me olvido de esas personas que en un momento puntual me han ayudado con algún detalle y han conseguido salvarme la noche. Vayan con estas palabras mi infinita gratitud a todas las personas que en algún momento me han ayudado en el carnaval. Pero tampoco hubiera podido subirme al escenario sin la ayuda de mis padres. Su apoyo incondicional y su cariño hacen que yo pueda estar aquí. Durante todos estos años siempre han estado ahí. Hoy están aquí y siempre están. Para mí, los mejores padres del mundo, mis mejores críticos y mis mejores consejeros. Los que se ocupan de mis niños mientras yo me preparo para el carnaval. Los que siempre me acompañan. Al igual que mi hermano, que esté donde esté, siempre tengo su apoyo incondicional, sus buenos consejos y su cariño. Y a mi marido, que aunque no suelo nombrarlo, siempre está ahí. Y de mis niños solo decir que son el motor de mi vida. Y que viven el carnaval día a día conmigo porque también les encanta. Papá, mamá, gracias por todo lo que habéis hecho por mí siempre. Y por todo lo que seguís haciendo. Sin vosotros nunca hubiera podido disfrutar tanto sobre un escenario. Y este sentimiento deben comprenderlo todos aquellos que dejan a sus hijos con los abuelos, ¿verdad? ¿Qué haríamos si los abuelos no adecuados? Porque en NERCA son muchos los abuelos que se ocupan de sus nietos y ayudan en cualquier situación, a la hora que sea, y sin pedir nada a cambio. Madera como la de nuestros abuelos nergeños, ninguna. Y mi madre, ella es la única que sabe cómo estoy nerviosa. Ella me nota temblar. ¿Por qué temblar? Aunque ustedes no lo noten, me pongo muy nerviosa. ¿Y cuántas veces me han dicho hoy, tú con tantos años presentando, cómo puedes ponerte nerviosa? Pues sí, es algo que me ocurre siempre. Porque quiero que todo salga bien. Me gustan las cosas bien hechas. Soy una persona muy responsable y mi mayor satisfacción es el éxito del espectáculo. Por eso me preocupo de todos los detalles y me cercioro de que todo está a punto antes de salir al escenario. Me gusta presentar el carnaval. Me gusta el carnaval de NERCA. Lo vivo desde que apago las luces de Navidad. Miro el calendario y cuento los días que faltan. Pienso en los trates y comienzo a organizarlo todo, siempre con el móvil en la mano esperando la llamada de charla. Busco pendientes y collares, boas y lentecuelas, zapatos cómodos y salgo a la calle con la bufanda bien puesta porque se acerca el carnaval y mis cuerdas vocales deben estar en perfecto estado para poder dirigirme a mi pueblo, para poder piropear a los niños, para reírme con vuestras bromas, para gritarle guapa a la ninfa y disfrutar con los grupos al ritmo de sus pasodobles. Aunque antes era diferente, cuando había más grupos, ahora solo nos ha quedado uno. No sé si tendrá algo que ver la crisis. ¿Dónde estáis carnavaleros? ¿Dónde estáis entusiasmo y ganas de diversión? No nos dejéis en casa, salid a la calle y cantad. Cantad que queremos seguir disfrutando de todos. He hecho de menos a mucha gente en el carnaval y me gustaría que Nerca pudiera recuperar aquellos años con muchas agrupaciones. Agrupaciones que desprenden alegría y buen humor y saben hacernos gozar del carnaval. Carnaval carnavalero. Don Carnal y Doña Guaresma se encuentran en febrero para hacernos disfrutar, reír, soñar y cantar. Carnaval nergeño. Abanico de colores. Imaginación compartida. Convivencia real y humana. Sentimiento, ilusiones y confidencias. Carnaval te quiero. ¡Viva el carnaval de Nerca! Y para finalizar, como pregonera, vuelvo a decir y digo que comience el carnaval de Nerca. ¡Viva el carnaval de Nerca! ¡Viva el carnaval de Nerca!